Buenas noches, bueno, bienvenidos a todos a este encuentro con Clara Obligados, con la escucha de este nuevo libro suyo, La muerte juega a los dados, que ha publicado la editorial Página de Espuma. Queremos agradecerle a ella que le haya querido hacer este encuentro en nuestro centro y también a María Ángel Fernández, que va a ser las veces representadora e insuficidora, en cierta manera, así que nada más, como siempre, nos invitamos a compartir un brindis y bueno, si quieren recibir información de nuestras actividades, si no lo hacen, nos pueden dejar un correo electrónico y los incorporamos a nuestro libro. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Claudio y Raúl, muchas gracias por siempre acogernos en este sitio tan encantador que para mí ya siempre es el lugar de la literatura en Madrid, más que ninguno, desde luego. Y bueno, y gracias a Clara que su apretada agenda en este periplo para presentar este libro ha conseguido hacernos un hueco en Madrid para compartir esta tarde. Yo particularmente, imaginar, me siento muy feliz porque bueno, uno haciendo cuentas y cuentas, que hacemos siempre cuentas, no sé, hoy hemos descubierto que hace justamente casi, bueno, casi, casi 30 años yo acudía a tener mi primera cita con ella para incorporarme a su taller literario. Y eso para mí fue un acontecimiento personal, importante, sin duda, porque creo que eso me cambió el rumbo de muchas cosas. Entonces siempre tendré que agradecerle a mi querida maestra y a mi querida amiga ahora, pues esa mirada nueva sobre el mundo que yo pude desarrollar en su taller, ¿no? Y además eso fue como un universo, ¿no? Porque yo, el taller de Clara siempre ha sido un lugar, por supuesto, innovador, un lugar de debate y de amistad, y donde uno ha hecho una gran familia, ¿no? Entonces yo, a Clara ya, pues la verdad, ¿qué quieres que te diga a Clara? Te considero familia. Entonces con esta confianza que me da sentir familia de Clara, he querido hoy compartir mi lectura, en todo caso, con vosotros. Mi lectura de este libro, que no sé qué número hacen sus publicaciones, pero yo creo que es como 12, ¿no? Entonces en esta docena de libros que Clara ha publicado, yo digo ahora, sí, frívolamente, pero que no tiene ninguna frivolidad, que Clara cada vez escribe mejor. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo sí que he leído todos sus libros. Y a lo largo del tiempo, ella, pues ha puesto en el imaginario, digamos, de la literatura, que para mí tiene mucha importancia por lo que me toca de cerca, ella ha ido poniendo en palabras muchas cosas que casi estoy segura de lo que estamos aquí compartiríamos, pero no podríamos nunca decirlo como lo dice ella, ¿no? Bueno, este libro que presentamos hoy tiene un nombre, un título, por decirlo así, que es La muerte juega a los dados. Lógicamente, esto se lo preguntaré luego, pero a mí inmediatamente me remite, lógicamente, al poema de Stéphane Allarme, y además, eso a mí me trae en el juego de espejos que siempre Clara provoca con sus cosas, que no es nada casual que el libro, lógicamente, tenga este título, me remite inmediatamente a Cortázar, ¿no? Porque Cortázar fue un gran lector, un admirador de Stéphane Allarme, y desde luego le condicionó parte de su literatura. Además, no voy a hablar de Cortázar aquí porque estoy hablando de Clara Obligado, pero bueno, creo que es pertinente, es pertinente porque abre un juego, creo yo, como bien lo dice el nombre, que implica también la participación, claro, del lector, digamoslo así, el que mueve el cubilete, aquí es el lector. Eso también tiene un punto que a mí me es absolutamente grato, ¿no? Y que es un homenaje, creo yo, que Clara hace desde luego a Julio Cortázar, y que, bueno, ella lo dice, no lo digo yo, ¿eh? Porque yo siempre llevo agua para mi molino, que siempre ver, digamos, el rastro de Cortázar en las lecturas, pero es que ella lo dice, ¿no? Dice, estos cuentos proponen al menos dos itinerarios de lectura. El primero es lineal, y en él se percibirá la trama policíaca y la historia de la familia Lejárrega. El segundo lo puede organizar el lector a voluntad, y en él aparecerán historias que tienen algunos puntos en común. Esta forma mestiza, que lo es también en el idioma, es mi manera de plantear una escritura descolocada fuera de los límites extranjeras. Bueno, en este brevísimo y escueto y pensado y ajustado prologuito de Clara, creo que está contenido el fundamento de este libro. Esto es un juego muy serio, ¿no? La literatura, sin duda, es un juego muy serio, y creo que aquí Clara lo va a demostrar. Entonces, bueno, yo creo que debo cederle la palabra, porque a pesar de que vosotros leeréis el libro, espero que esto sirva para excitaros el interés y la imaginación, pero yo creo que aprovechando que la tenemos aquí, creo que merece la pena la ocasión de que, sin duda, yo le pueda hacer algunas preguntas, ¿no?, cómplices. Entonces, bueno, desde ese prólogo hay tres o cuatro palabras que me gustaría que ella desarrollara. Por ejemplo, ella habla aquí de esta forma mestiza, ¿no? Vamos a empezar por ahí, por ejemplo. ¿Qué significa Clara en este libro esa declaración de principios? Estaba pensando que tenés que ser muchas gracias, ¿no? Y a la larga yo pienso que escribo libros para conversar con María Ángeles. Es cierto que uno hace presentaciones y se mueve y por aquí y por allí va conversando, pero creo que María Ángeles es una de mis lectoras más aptas, por decirlo de alguna forma. En este caso, particularmente, porque es un libro que pasa en Argentina y María Ángeles tiene este doble vínculo, pero también es medio española, medio argentina. Entonces, si bien es un libro que publico aquí y me alegra mucho contar la historia argentina en España, porque eso es bastante poco aceptado, diría yo. También me alegra mucho tener lectores que son de la otra orilla, que de alguna forma pueden unir estas dos partes de los mestizos. O sea, como cualquier escritor que sea extranjero y que haya nacido en otro lugar tiene una escritura de sentido. Este libro plantea la decisión, exhibe la decisión. Lo exhibe desde el idioma y lo exhibe desde su estructura. O sea, no es un libro que abra un debate, sino que en su propia forma está exhibiendo una literatura rota, que es lo que yo estaba buscando. Es el tercero de una colección de cuentos que yo escribo por la página de espuma en los que estoy buscando esta forma. El primero se llama Las otras vidas y se trata de un libro donde todos los personajes te cuentan que tienen otras vidas. Un poco escribido por Carola Aikin. ¿Te acuerdas, Carola, que escribías tú en las escamas del dragón en ese momento? Y mencionabas dragones. Bueno, copiando un poco a Carola Aikin, yo mencionaba otras vidas. Es verdad, es la verdad, ¿no? Digo lo que es eso. Y en ese libro, bueno, yo encontraba que un tema podía recorrer textos muy diferentes. En el segundo libro, que es el libro Los viajes equivocados, encontré otra fórmula, que es el dibujo de una espiral logarítmica donde se van enganchando los cuentos, que van atravesando el espacio, en realidad. Y lo unívoco es esta espiral. Y aquí ya es un puzzle, es un puzzle. O sea, donde yo intento demostrar que un mundo roto crea otro mundo. O sea, de dos mundos fraccionados podemos crear un mundo tercero. Entonces, es como la... Te contestaba muy largamente. No, no, pero me encanta. La teoría de los fractales. Los fractales, los rotos. O sea, cómo de los rotos se puede sacar un tercer producto que sería una forma literaria diferente. Eso es lo que yo estaba buscando y creo que en algún punto lo he conseguido. Eso lo me quiso para mí. Sí, bueno, en este libro está estructurado, vamos a decirlo así, en 18 relatos. Algunos son más largos que otros. Aparentemente, uno podría leerlo, como bien dice Clara, linealmente, ¿no? Puede elegir esa forma. Pero, si lo lea como lo lea, lo que el lector seguramente va a conseguir es hacerle detective, ¿no? El lector aquí es el detective. Necesariamente tiene que ser el detective. Porque, evidentemente, es una escritura inteligente. No es una escritura que te da masticado el dato para que tú no tengas trabajo. Simplemente sea un entretenimiento. No. Esta es una literatura que necesita del compromiso activo del lector. Y eso, creo que en este libro, por ser un puzzle también, evidentemente, la escritora va dejando piezas muy al estilo de la literatura anglosajona, que ahora no vas a contar por qué, y requiere, lógicamente, estar atento, ¿no? Porque no es que el escritor establece trampas. No. El buen escritor no hace trampas, no le pone acertijos al lector. Le da pistas. Le da pistas que el lector tiene que reunir y, entonces, uno, cuando acaba el libro, se siente inteligente con el trabajo que ha hecho. No porque el escritor te da la pista y te la remache, entonces tú te sientes inteligente porque ya reconoce la solución. No. La solución la tiene que dar uno. Entonces, yo valoro, mi maestra y mi amiga, que haya luchado desde siempre, desde su escritura y de su magisterio en sus talleres, por ese tipo de literatura. Que es una apuesta que tiene sus costos, ¿no? Entonces, en esa apuesta, ella utiliza también, lógicamente, un lenguaje que ahí me siento totalmente identificada. ¿Cómo hablamos? Pues, mira, cuando estoy con los españoles, soy española, y cuando estoy con los argentinos, soy argentina, y cuando estamos mezclados, no sé ni lo que son. Bueno, pues, un poco. Ella sí sabe quién es, lógicamente, y ella sí sabe cómo quiere escribir. Y en este libro, creo que ha hecho una, ha tomado una decisión, que no es de ahora, pero ya deliberadamente, ha decidido que ella va a escribir en esos márgenes que nos deja el idioma común, como es lógico, ¿no? Porque eso de que hablamos mal, de que hablamos bien, de que hablamos distinto, bueno, pues, ese es el mundo, y esa es una decisión que compromete a un escritor como Clara, y que le incluye, y a la vez le excluye, ¿no? Porque, Clara, ¿tú dónde estás? ¿Aquí o allá? Yo tomo una decisión que es en extranjera, que es una decisión también. O sea, no es la decisión ni ser española ni ser argentina, porque no me siento integrada en una nacionalidad, pero sí me siento integrada en ese mundo en marcha que es la gente que no se defierma. A mí me, ese es el lugar donde yo me siento psicológicamente cerca, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque he pasado durante el exilio una frontera con peligro, porque he vivido la inserción en un país que no le importaba su pito, que es en la realidad, porque he vuelto a mi propio país donde le soy portuguito, porque uno deja de ser argentino en cierta medida. Entonces, creo que de esa situación de, yo diría de apátrida, del granjero, como una tercera nacionalidad, ¿no? Esta situación de extranjería te pone en una situación de cuestionar el idioma, de cuestionar qué cuentas, de cuestionar la forma en qué cuentas, que a mí me parece una gran riqueza, a mí me parece una pobreza. No me parece fácil, que eso es otro tema, ¿no? Pero me parece que en su propia incomodidad trae a cuento una búsqueda estética que otra persona más cómoda no tendría. Returiría a su propia tradición y al recorrer a la propia tradición uno está más cómodo. O sea, si uno vive con su padre siempre, está más cómodo, pero crece menos. Entonces yo creo que ser extranjero te ayuda a crecer de otra manera. Y este es un libro donde se asume la extranjería. Quizás es el primer libro donde yo lo asumo de esta manera. Acepto un idioma mezclado, en un mismo texto puede decir pileta y piscina, puede decir pijama y pijama. No, intento que se entienda. Siempre estoy intentando que la palabra que elijo se entienda. Pero me parece que esta búsqueda del idioma es fundamental y habla de una España que ha cambiado mucho en estos años. Donde los extranjeros somos una parte de esta comunidad. Estoy recordando el libro de Marietta Alonso Habla de los Cubanos. Es un libro con un cuento fantástico. O sea, que uno lo lee y dice que no entiendo nada. Y la lengua común. Si la lengua común es que no nos entendemos. Esta búsqueda de vehículos y de maneras de contar nuevas yo creo que ahí está el espacio de un arte que va a seguir creciendo. Porque es un arte incómodo. El arte siempre tiene que ser un poquito incómodo. En esa incomodidad digamos que se instala en este libro que por supuesto no es cómodo pero es estimulante. Que para mí empezó efectivamente con un cuento particular. Yo ahora no tengo todos los cuentos así en diferencia. ¿No? Quiero decir el exilio. Sí. El cuento que él bueno, en ese cuento yo soy muy muy llorona tengo que decirlo pero en aquel cuento efectivamente era conmovedor porque bueno ella ahí puso el cuerpo como se dice ¿no? Y contó cosas que nunca había contado ¿no? Y bueno una vez ella me dijo yo siempre como comprendo su situación o sea yo soy yo soy de para allá y para acá ¿no? Y mi madre llorando todo el tiempo entonces yo sé lo que significa el desgarro no tanto yo sino haber sido testigo del desgarro de mis padres varias creces es española bueno por eso España para la Patagonia a la Patagonia bueno en lugares después modernos es inverso es el viaje inverso yo recuerdo cuando salimos llorando de la venta del obispo y cuando mi madre siguió llorando y luego cuando yo me volví habría seguido llorando por dentro ¿no? pero entonces comprendo muy bien ese desgarro y más involuntario por decirlo así ¿no? porque mis padres dentro de todo Clara quisieron irse pero bueno en fin entonces todas esas salvedades que los cuentos de Clara que se refieren a eso a mí en particular me tocan tan de cerca que me identifico plenamente entonces me acuerdo en ese en el cuento exilio ella contaba cómo salió de Argentina ella era el personaje digamos ¿no? y el personaje sale de Argentina en verano con una maleta como si se fuera de vacaciones en la punta del este si lo veis que es la playa que tienen los argentinos en frente por decirlo en Uruguay y para disimular digamos de que no se iba más lejos porque estaban los cuadernos de la muerte y todo eso este pillando a los jóvenes que en aquel momento querían irse para salvar su vida ¿no? y ella llega vestida de verano al invierno de Madrid y nada bueno entonces eso que es una cosa simbólica como todo en la literatura pero a mí me trae digamos la foto auténtica yo no veo a la persona yo veo a Clara entonces eso me pasa también con este libro ¿no? en este libro yo veo que hay unos personajes adultos ¿no? que están viviendo bueno es la historia de Argentina vamos a decir o sea la historia de Argentina fundada como sabéis por todos los inmigrantes por los conquistadores pero bueno la época que a ella le interesa es a partir de los años 20 que empiezan a ir a ver la historia de sus abuelos digamos en esa época era la Argentina se decía que se tiraba la manteca al techo era un país rico un país riquísimo y en fin ya sabéis mucho de la historia de esa entonces bueno ella cuenta esa historia de unos de unos de unos personajes despreocupados puedo decirlo así porque la vida no era difícil que viajaban y tal pero hay un underground en eso hay un iceberg y lo que hay por debajo de la línea de flotación es bastante literario vamos a decirlo así entonces uno ahí comprende que si todos los niños que hoy lo veníamos hablando tuvieran historias felices no habría literatura ¿no? entonces a mí me interesó mucho Clara y yo no quiero preguntarte lo que tú lo digas ¿cuánto de autobiográfico hasta donde tú quieras que se sepa hay en eso de los adultos digamos que son irresponsables o sea que los niños están indefensos o sea los niños siempre están digamos como dentro del mundo de los adultos pero los adultos están en su propio mundo ¿no? eso ¿qué significa simbólicamente? dentro de de lo que es como la historia de un país inocente por decirlo así ¿no? como que las cosas parece que que van al precipicio y nadie se da cuenta ¿no? entonces eso a mí me parece muy inquietante ¿no? entonces yo quiero que tú nos cuentes aquí esto donde quieras ¿qué quisiste decir con eso y qué ajustes de cuentas si es que hay alguno en esa propuesta? sí es un libro es autoficción ¿no? estoy haciendo ficción con mi propia vida no es autobiografía o sea no es estrictamente historia pero sí es autoficción y se basa en un viaje mítico que hicieron mis abuelos con mi padre que mi padre era muy chiquito el famoso viaje a Europa de los latinoamericanos entonces como quien no había hecho ese viaje en mi familia era clase B clase A los que habían ido en el viaje clase B y yo crecí un poco por supuesto clase B y esta idea de que los niños en la clase anti argentina no están cuidados yo creo que eso es una de las bases del libro también no es lo mismo que en una clase popular no es lo mismo en absoluto porque una madre que no tiene dinero se tiene que sacar algo del niño mi madre no estaba llena de dinero y me daba la criada y no me cuidaba la criada entonces a mí me gustaba hablar de esta desprotección y de cómo esta clase no se hace cargo ni siquiera de sus hijos entonces sí es un libro que habla de la clase alta y desmonta una clase que después estuvo a favor de los militares que después dejó de torturar a sus propios hijos que después se fue al diablo cosa que a mí me alegra poderosamente no tengo ninguna crisis con respecto a este mundo dorado que cayó porque cayó por su propio peso entonces me parece bien que haya caído este libro habla de eso de una gente que era riquísima y de cómo a través de distintas historias y distintos personajes incluyendo el viaje a Europa esta clase se va desmontando y se va desmontando por su propia tontería no por otras razones no hay otras razones en el libro evidentemente es un libro de autoficción y yo busco que se conozca esto o sea los cuentos están dedicados en los agradecimientos pongo o sea si uno sabe leer mínimamente se da cuenta dónde vienen las historias o sea no hay ninguna voluntad de ocultar la historia sino lo contrario la voluntad es de apropiarme de mi propia historia del derecho de contar esta historia con mis propias palabras va a molestar yo sé que es molesto pero tampoco importa yo creo que una de las razones de la escritura es contar lo que uno quiere contar moleste o no moleste no es mi voluntad molestar sino que esta es mi historia y es la historia de una generación que fue masacrada o sea nuestra generación fue masacrada en Argentina entonces pienso que tenemos derecho a contar como nos dé la gana o sea no quiere decir que tengamos razón sino que esta es nuestra voz y esto es lo que podemos contar entonces el libro es está al servicio de contar una historia de una historia verdadera y no hay ninguna voluntad de ocultar sus fuentes o sea de hecho mi hermana le empezó y le dijo no esto no esto es mucho no no es la verdad se reconocía muy rápidamente o sea no hay demasiado disfraz hay disfraz pero muy relativo bueno de hecho yo como soy amiga sé cosas pero que no que no las voy a contar porque son las cosas que yo sé digamos pero que como como lectora reconocí cosas que yo sé entonces eso me inquietó porque ahí uno se da cuenta cuando la literatura verdaderamente es un dolor y cuánto dolor puede haber también en la historia de una persona que escribe y que representa una generación porque ella cuenta cosas que evidentemente son de mi generación está claro entonces bueno yo no voy a desvelar cosas de la historia para que vosotros vayáis así como por ejemplo hay una historia muy europea por ejemplo así que es que por ejemplo el buque el barco en el que viajaron sus abuelos un obviate de recreo donde todo era lujo valses y demás luego es hundido con una prisión flotante hundido con 4.500 7.000 y pico bueno 7.000 y pico muertos bueno imaginaos o sea que una historia que empieza así todo como de vamos de fiesta empieza de fiesta y termina en tragedia eso es Europa también por supuesto que está la historia de Europa están los campos de concentración están los exiliados que llegaban a Argentina cada uno con su historia los que llegaban sin nombre los que llegaban con una historia que nadie les creía por ejemplo no es ese personaje tan entrañable no hay un personaje que lo encontraréis que es es un polaco que llega y claro no habla el idioma pero él era un aristócrata claro eso es interesante también la nueva lectura que tiene que hacer una persona para reconstruirse es un poco tu historia y la mía o sea tú con qué llegaste aquí con una maleta pues casi todos los inmigrantes ahora llegan en patera sin maleta y yo también llegué con una maleta 20 kilos y bueno y hay que reconstruirse bueno ese polaco tiene que aprender el idioma cosa que nosotros teníamos a favor por suerte y muchos de los que están aquí no quiero decir que al menos teníamos el idioma para hacernos entender para pedir trabajo por ejemplo para la literatura es otra cosa entonces este libro es como como una la lectura de un siglo para mí pero con el background de la historia del pasado también entonces es un libro que además lógicamente está transido y transitado y atravesado por lo literario porque no podría ser de otra forma con claro obligado es un libro intertextual también que tiene muchos niveles de lectura cada cual a la medida de sus posibilidades yo seguro me he quedado a las puertas de muchas cosas yo por ejemplo no he leído a este autor digamos al que tú homenajeas para digamos hacer la trama policíaca me gustaría que hables de él porque es un homenaje bonito el libro es un homenaje doble es un homenaje a Gata Christie que es una autora que a mí me encanta y es un mundo lógico Gata Christie pone un cuarto principio y la solución del enigma al final y hacia la mitad empieza a girar y sale de la lógica el libro empieza a ser un homenaje a Flano Bryan que es un escritor irlandés totalmente surrealista que es una novela policíaca entonces en este torcerse digamos lo que viene a decir el libro es que lo dice en un cuento dice no importa quién mató a quién sino qué pasó con toda esta pobre gente o sea lo que importa no es la solución de los grandes enigmas lo que importa es la vida de todos los días siempre está dando vueltas sobre qué se conoce cómo se conoce por dónde conocemos y me pareció que la trama policíaca era algo que no se había usado en el libro de cuentos cada cuento te da como un secreto de quién mató a Héctor de Cárrega que es el muerto que pongo en la primera página tenemos el difunto en la primera página sobre la alfombra roja claro sobre la alfombra roja a partir de ahí en cada cuento hay una pieza de túnel que te va llevando a la solución del enigma pero por la mitad te dicen ¿sabes qué? es que no importa la solución del enigma porque no te dejas llevar por la vida de la gente hay como una doble lectura una es lógica y la otra digamos una es de Einstein la vez cuántica ¿no? el libro va como abriéndose así eso también es una forma de mestizaje es decir yo puedo combinar una estructura de un tipo con una estructura contraria y funciona no tenemos que separar separar las aguas ¿no? pueden ir al mismo tiempo por ahí vamos antes de entrar a un tema que a mí me parece precioso quería hacer referencia a una cosa que tú dijiste en una presentación y que era que hablaba de la forma ¿no? y contaste una cosa que para mí fue muy emocionante ¿no? ¿cuándo descubriste tú digamos que te emocionabas con la literatura ¿no? que fue a partir de una oración de Borges que era una subordinada porque es que me encantaría que lo cuentes de nuevo porque me parece voy a dar clases estoy sí os lo cuento lo que sé es que te voy a estar ahí sartón de mi llanto no, no 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 dice yo siempre pensaba que la literatura no importa nada lo que se cuenta sino cómo se cuenta ¿no? porque qué se cuenta me parece como bien decía nuestra amiga Corintel Yado no hay más de 40 historias y se cambian de un lugar a otro la rica le gusta el pobre la rica hay guerra no hay guerra hay paz robé bueno más o menos lo mismo lo importante es cómo contamos cómo contamos entonces yo vengo de una cultura de una formación donde el estudio de latín y griego era básico lo que te hace que cada palabra tenga su peso específico y sea importante pero un día encuentras una frase de Borges que dice escuchan bien que un hombre del suburbio de Buenos Aires que un triste compadrito sin más infatuación que el coraje llegue a capitán de bandoleros del sudeste del Brasil parece de antemano imposible lo voy a repetir lo voy a repetir y voy a explicar por qué está en guau es que yo llegué al orgasmo literal que un hombre que un hombre del suburbio de Buenos Aires que un triste compadrito sin más infatuación de que el coraje llegue a capitán de bandoleros del sudeste del Brasil parece de antemano imposible que un hombre de suburbio de Buenos Aires y qué es lo que cuenta la historia cuenta la historia de un principal y un subordinado donde el subordinado se cree que está en el lugar del principal entonces yo ahí me di cuenta que la literatura era lo más o sea que a través de una estructura sintáctica ese coñazo que nos explicaban en el colegio o sea que la sintaxis es un hueso de lo que estamos contando o sea que si yo soy capaz de manipular María Ángeles dice de más lejano de manipular la sintaxis soy capaz de llevar al lector donde me dé la gana y esa es la gracia de escribir o sea ser capaz de manipular unos elementos donde el lector es inerme inerme llamemos los ritmos llamemos los sintaxis llamemos los secretos llamemos los motivos literarios llamemos los resonancias ahí está la literatura pero la literatura para mí es el reino de la sofisticación evidentemente o sea como el lenguaje esconde en su propia raíz una serie de elementos que van mucho más allá de la semántica del sentido de las palabras pero ahí me di cuenta que esto era lo más y que te dijiste que te ibas a ser escritora no, ahí me di cuenta que todo tenía sentido bueno, en el libro claro, hay una una de las chicas digamoslo así que dice ¿puedo darte ejemplo? sí, claro no pienso perder Borges, ¿no? Borges yo creo que es Dios claro Dios es el divino o sea, en este sentido en otro sentido puede que no pero en este tiene otro cuento que se llama Las ruinas circulares que es un cuento muy famoso que empieza nadie lo vio desembarcar el unánime noche nadie lo vio desembarcar yo, ¿qué está haciendo este tipo? nadie lo vio desembarcar el unánime noche un examen todactílico está haciendo la odisea ¿quién es nadie? un personaje de la odisea ¿qué está haciendo este tipo? ¿entendéis? o sea, como escondido y en secreto está dentro del texto toda la historia o sea, más allá de la historia del unánime noche que es precioso, ¿no? uno dice unánime noche unánime noche que es argentivo raro es que es de Danío claro es un homenaje al modernismo ¿no? como estas pequeños detalles ojalá yo fuera a muerte no lo soy pero sí que me interesa manipular el texto a este nivel o sea, en los pequeños detalles ahí está bueno, la verdad que es la lectura lógicamente cuando uno dice Clara escribe bueno, cómo escribe ese tema ¿no? ella es evidentemente una trabajadora apasionada de repuso del idioma y bueno y por eso yo fui casi una alumna crónica ¿no? porque es que ¿quién se iba a ir del taller de intervío? Clara, si era lo más divertido que me ha pasado en los últimos años ha sido ir ahí y de repente decir ¿qué he estado leyendo yo hasta ahora? no sé leer tengo que leer todo de nuevo porque uno empieza a ver el mundo con otros ojos ¿no? pero bueno eso es la suerte que uno tiene ¿no? de que le guste leer y encontrar libros como este de Clara para leerlo la verdad cosa que como lectora yo te lo agradezco ¿no? es evidentemente un regalo digamos para el espíritu a esta altura en estos tiempos que todavía incluso hay editores que apuesten por estas cosas y que haya claro y que haya gente que quiera escribir así ¿no? entonces entre los múltiples recursos que cualquiera de vosotros va a encontrar en el libro hubo algunas cosas que a mí me encantaron encontrar ¿no? porque esto es como como un juego donde uno es como la búsqueda del tesoro que se te ofrece en cada página casi ¿no? entonces yo encontraba bueno aparte que tiene sentido la cubierta ¿no? la cubierta es la hizo su hija Julieta González obligado que está allí y y es un un ejercicio precioso de dedicado origami ¿no? cuando lees el libro vais a dar cuenta que el sentido tiene que sea de origami la cubierta porque hay un libro como no ¿verdad? los libros tienen importancia en este en este libro hay un libro que es muy importante en la historia y no voy a contar más entonces tiene sentido porque como que arma la historia también ¿no? el juego del origami digamos así pero bueno entre los objetos que hay en el libro a mí me gustaría luego yo voy a leer una cosa que me encantó encontrar y unir me gustaría que Clara que llegó a España con una maleta me cuente en su biografía en su historia en su imaginario qué importancia tienen los objetos claro en 1986 como conocimos murió mi madre mi madre tiene una casa preciosa realmente preciosa y evidentemente yo no me podía traer el sillón de mi abuela ¿no? en mi avión era poco probable y de hecho me trae algunos objetos que me robaron o sea que tampoco los pude mantener y escribí un primer cuento que se llamó La Casa Nueva me parece donde volvían a aparecer los objetos de mi casa y dije bueno la verdad es que es mucho más fácil mudarse con los objetos llevados en un libro en el imaginario que con los objetos reales y al fin y al cabo yo siempre criticaba a mi familia por estar más atada a los objetos que a las cosas que a la gente por amar más el dinero que a las personas que a las casas ¿no? que a los niños entonces digo la verdad que yo podría perderlo todo y reconstruirlo en cosas en cosas literarias en objetos literarios pero es cierto que a mi me encantan los objetos me encantan y también me preocupa la vida de los objetos o sea hasta que punto un sujeto y un objeto están tan separados yo tengo un amigo que dice de las cosas sabemos todo menos que hacen cuando no estamos tenemos un cuento de Mopassá muy bonito que el tipo abre la puerta y los objetos salen al galope ¿no? quien sabe y uno muchas veces tiene la sensación de que cuando se fue de su casa esa mesa no estaba ahí y que el ascensor no está abajo nunca para incordiarte esta subjetividad de los objetos es una mezcla de recuperar las cosas perdidas y ver hasta que punto el sujeto y el objeto no es tan más pegado es lo que parece bueno todos conocemos a gente que parece una cosa ¿verdad? bueno yo en esta en esta reconstrucción que yace desde un mundo a través de esos objetos que son todos símbolos representan por la parte por el todo esa figura literaria que Clara tanto le gusta yo pensé en un escritor que ella lo nombra pero en otro momento y entonces voy a leer dos párrafos de este autor que tiene algo en común contigo creo que bastante en común contigo y es uno de mis autores favoritos claro Cortázar vamos a empezar así Borges y Nabokov y también Clara claro lo que pasa es bueno voy en los maestros de mayor a menor y entonces dice Vladimir Nabokov en su libro de memoria que como sabéis todos mentimos en las memorias aparte que es una selección pero bueno vamos a pensar que él aquí está poniendo un cuerpo también él dice este párrafo no es para el lector en general sino para el idiota en particular que porque ha perdido su fortuna en alguna quiebra cree comprenderme mi antigua desde 1917 querella con la dictadura soviética no tiene relación alguna con asuntos de propiedad mi desprecio para el emigré que odia a los rojos porque le robaron entre tante comillas su dinero y sus tierras no puede ser más absoluto la nostalgia que he estado acariciando durante todos estos años no es el dolor por los billetes de bancos perdidos sino una hipertrofiada conciencia de la infancia perdida y finalmente me reservo para mí mismo el derecho de añorar un nicho ecológico y pone un poema bajo el cielo de mi América en donde suspirar por un lugar de Rusia el lector en general ahora puede continuar eso dice Nabokov bueno entre las cosas que a mí me parecen maravillosas de este autor es precisamente un ejercicio de recuperación de la infancia lo que él hace y como los objetos que por supuesto no se llevó ninguno porque el último objeto que para mí equivale a tu candelabro de oro era un anillo de topazio de su madre que permitió que pudieran alquilar una pensión en Austria ella y sus dos hijos después del asesinato de su padre entonces los objetos al servicio de la vida entonces en tu novela hay un candelabro de oro libro de cuentos libro de cuentos que me mata mi editor libro de cuentos claro hay un objeto que te puede salvar la vida o que puede digamos ayudarte a recuperar tu historia entonces yo bueno lo voy a leer un trocito aquí porque creo que tiene que ver con esto que reconstruye claro dice bueno él está contando del exilio de su viaje de su padre de su madre dice fue una partida larga larguísima en esa gris mañana invernal veo brillar en el espejo de mi luminosa habitación de hotel los mismos precisamente los mismos tierres de esa maleta que ahora ya tiene 70 años de edad un necessaire de voyage bastante alto y pesadote de piel de cerdo con las iniciales HN complicadamente bordadas con grueso hilo de plata y con una corona similar encima comprado en 1897 para el viaje de bodas de mi madre a Florencia en 1917 transportó de San Petersburgo hasta la península de Crimea y luego hasta Londres un puñado de joyas alrededor de 1930 perdió en una casa de empeños sus caros receptáculos de plata y cristal dejando así vacías las ingeniosamente dispuestas fajas de cuello que le envé de la tapa pero esa pérdida ha quedado ampliamente compensada durante los 30 años que ha estado viajando conmigo de Praga a París de Saint-Nacé a Nueva York y a través de los espejos de más de 200 habitaciones de Montevideo y casas de alquilar en 46 estados el hecho de que el más robusto superviviente de nuestra herencia rusa haya resultado ser una pequeña maleta me parece lógico y a la vez emblemático claro no te sientes en ti me encanta la relación que estás haciendo a usted se refiere a un cuento que se llama porcelana que la historia de un conte polaco que bueno pierde todo y se va a Argentina y bueno le pasan una serie de cosas hasta que los hijos recuperan con pareja ¿no? recuperan un castillo que está hecho moco y que no pueden sostenerlo esta es la historia de mi tío o sea no me he ido muy lejos pero la historia de mi tío está mechada con la historia de Nabucod justamente o sea porque hay una historia que dice que cuando Nabucod llegó a Estados Unidos se subió a un edificio y dijo me voy a suicidar me voy a suicidar porque un escritor sin idioma está muerto que es muy bien que no es por él cosa que aparece en este cuento y finalmente dice no voy a aprender bien inglés y se va ¿no? mi mejor negocio aprender bien inglés esta es un poco la historia que yo he puesto aquí y curiosamente la hermana de mi tío que terminó emigrando este polaco que terminó emigrando a Estados Unidos fue muy amiga de Nabucod o sea que hay como un giro como un giro de como la familia de mi tío desplazada termina siendo amiga de otros desplazados de alguien que no fue nunca del todo aceptado y que era nada más y nada menos que Nabucod y este mi tío todavía está en casa de mi tía que es argentina tenían un candelador donde hubo los fios de estos locos se fueron de Polonia de Polonia perseguidos por todos escondiendo un tablo de oro ¿no? ¿no? ¿no es cuenta de lo irracional? y en mi cuento venden el candelabro para volver a un lugar al que no se puede volver o sea lo que dice este cuento es que no hay manera de volver o sea una vez que uno ha perdido el paraíso pues perdido está tiene que recuperarlo de otra manera que gracioso porque están cuatro no la historia de Nabucod por otro lado es un doctor que yo vuelvo siempre a Nabucod digamos ¿no? porque claro es que también me siento muy identificada por Nabucod ¿no? él cuando llega es que me recuerda mucho a tu historia él cuando llega a Estados Unidos era él era un autodidacta por decirlo así pero un tipo que ya por supuesto escribía era una persona era una persona ocultísima pero sin embargo claro no tiene lugar hasta que bueno consigue dar clases de tenis ¿no? de tenis claro porque él era aristócrata y tal pero sin embargo ya veis que él no llora por la leche derramada ¿no? él lo que quiere es reconstruir su infancia y escribe bueno él es lo linda y escribe a la del ardor y escribe habla memoria y escribe nin nin es su suposición es cómo se burlan de un profesor que es experto en ruso porque no habla bien el idioma entonces me parece una denuncia de una crueldad tremenda a pesar de que de que bueno luego él obviamente fue reconocido pero aún así yo creo que en esos estamentos tan herméticos ¿no? de las universidades y de los conciliábulos nunca le terminaron de hacer un hueco por eso él al final termina viviendo en hoteles nunca tuvo casa nunca se compró una casa vive en hoteles y se muere en Suiza en un hotel ¿no? y bueno porque es que evidentemente el problema no es las cosas pero de la misma manera según ibas hablando de la misma manera que yo sentía que mi familia tan aristocrática se reía de los polacos ah bueno los polacos que eran de una fineza eran príncipes ¿no? los argentinos se reían de ellos o sea siempre el nacional se reía del otro ¿no? entonces no es que viste que sean buenos unos y malos los otros sino es un lugar cuando viene alguien distinto la gente se reía de ellos y ya puede ser Dios el otro si no eres capaz de atravesar estas cosas de lo distinto estás perdido el tema de la diferencia es un tema lógico que está siempre en la literatura de Clara quizá más en el otro libro quizá más en el otro de los que es equivocado porque bueno allí se trata de todo un viaje ¿no? no quiere decir que no esté aquí lo que pasa es que a mí aquí me llamó más la atención digamos el sufrimiento vamos a decirlo así ¿no? de las personas ¿no? y de los niños eso sí realmente me parece porque además hay niños que se mueren o sea ¿por qué se ahoga esa niña? ¿sabes? entonces claro ¿por qué se ahoga? porque ella cree que está pisando un espejo porque nadie le ha dicho cuidado ¿sabes? o sea es otra vez la idea esta de que no se cuidan se cuidan entre ellos los niños ¿no? hace lo que pueden bueno por eso pero en tu casa eran cinco hermanos ¿no? ¿quién era lo mayor? mi hermana mayor María mucho más de ellos dos años María yo siempre digo que son mucho María en ese hay un cuento que se llama La peste se lo ven en el video que habla justamente de la habla de la relación de las tres hermanas y como las tres hermanas aprenden a sobrevivir o sea aprenden termina el cuento que se suben a una alfombra voladora y consiguen su sueño digamos de alguna forma salen volando de ese mundo de adultos que son totalmente descelebrados ¿no? entonces bueno es una confianza en que uno puede tener un vínculo de otra manera o sea que los hermanos están ahí y que uno puede tener un vínculo que no es el vínculo obligatorio con los padres sino que es de otra manera hay un hay un capítulo iba a decir un cuento un relato que se llama Las eléctricas que es uno digamos de los más inquietantes para mí de este libro sobre todo porque porque bueno el personaje tiene que hacer un ejercicio yo creo imposible ¿no? que es salirse de su cuerpo ¿no? para sobrevivir eso se habla mucho en el libro en las mujeres y su cuerpo es permanente pero en general las mujeres para vivir tienen que salir de su cuerpo y en este caso se habla de dos temas la locura y la tortura en su cuento de dos páginas terriblemente duro y creo que toca el corazón del libro que es como uno se puede salvar de lo más terrible a través de la imaginación o sea que pase pase lo que pase hay un espacio donde uno se puede escapar y esto es permanente en el libro yo creo que yo soy una optimista patológica ¿no? o sea que realmente pienso que siempre hay como un pequeño paréntesis a través de lo que uno puede atravesar lo que le está pasando pase lo que pase y esto está llevando a una situación muy límite no digo más hay que leer el libro hay otros temas que por otro lado como yo se los he escuchado y ha habido anécdotas diversas sobre eso por ejemplo el hecho de que Clara estudió en un colegio de unas monjas que al cabo del tiempo se disolvieron ¿no? o sea se bueno eso es insólito porque una institución tan impresionante como puede ser cualquiera de estas cofradías iba a decir no ¿cómo se llama? órdenes religiosas y ellas se disolvieron ¿no? sí destruyeron su colegio increíble sí increíble una orden francesa está muy rica que existe en España sí Sagrado Corazón es una orden muy tradicional formada en Francia y llega un momento que se hacen de izquierda todas las monjas juntas así para el monje se hicieron de izquierda vendieron con este donde habíamos ido le tiraron abajo y decidieron que todo lo que habían hecho estaba mal cosa con la que yo estaba totalmente de acuerdo en el momento y hace dos o tres años yo publiqué en Argentina en un periódico un artículo muy largo sobre esto sobre lo que fue haber sido alumna de ese colegio y mis conclusiones ¿no? cómo nos habían educado para vivir en el siglo XIX y a mí me hubo vivido en el XXI lo que había significado para algunas chicas ¿hablamos? lo que había significado para algunas chicas la demolición de una forma de vida no para mí que yo pensaba de otra manera pero para mí sí y recibí una cantidad de cartas agresivas que me quedé anonadada o sea ¿hasta qué punto la clase argentina sigue pensando exactamente lo mismo pero anonadada del nivel de agresividad de brutalidad yo realmente es que este libro debe ser escrito ¿no? porque no puede ser que todavía la palabra la sigan teniendo o sea que ha habido una dictadura que ha habido un juicio que ha habido muchas cosas sin embargo siguen pensando que tiene razón lo que es inquietante de esa reacción que yo leí tu artículo y bueno para mí fue revelador en cuanto que era en todo caso tú contabas tu experiencia intransferible era tu punto de vista tan válido como cualquier otro y entonces los ataques eran precisamente a cosas que dicen bueno cuenta tú tu historia y déjame que yo cuente la mía pero hubo alguien que sí salió en defensa por decirlo así y que bueno me pareció que por lo menos tener derecho a la propia historia ¿no? en eso estamos en eso estamos bueno por supuesto entre los tantos homenajes intertextuales y explícitos implícitos de los que yo he podido percibir por supuesto lo de Borges hay una cosa muy bonita que bueno se habla de que alguien sueña el sueño de otro hombre bueno esas cosas son muy borgianas ¿no? y está también por supuesto Marcel Proust claro si estamos hablando del tiempo y de la recuperación de la memoria y de la infancia y de la historia lógicamente cómo no va a estar Proust ¿no? entonces es muy adecuado digamos la recuperación de Proust porque está en el último cuento que se llama Verano y cuenta la historia de una de las mellizas de la historia digamos que no tiene nombre ¿eh? yo no encontré los nombres no tienen nombre las mellizas no tienen nombre ah pero no me equivocaba yo digo lo busqué no lo encontré bueno las mellizas no tienen nombre y bueno una de las mellizas está en Francia y está escribiendo y le escribe a su hermana querida hermana y tal y cual entonces hace la ruta de Proust que yo algún día la quiero hacer desde luego me encantaría y bueno y me parece que ese es un capítulo fundamental que me parece a mí que como buen capítulo no está ahí de casualidad reúne el resto ¿no? entonces bueno yo querría en todo caso que a pesar de que bueno muchas de las personas que están aquí no habrán leído el libro pero no importa porque ahí está la persona ¿verdad? y entonces está la autora y se le pueden hacer preguntas generales si queréis para aprovechar que la tenemos aquí yo sinceramente me parece que quiero recatar en todo caso una frase de tantísimas este libro está totalmente rayado me voy a tener que comprar otro para la colección porque lo he destrozado tengo mala fama yo destrozo los libros porque los vivo y bueno entonces Clara dice en la página 224 nada de lo que recordamos es verdad nada de lo que imaginamos es mentira y yo creo que eso que no sé si está entre comillas ¿no? es una frase de alguien o es tuya es tuya ah vale está entre comillas porque claro la dice evidentemente mi erudición no llega tanto no estoy reconociendo nada pero bueno me encanta que sea de Clara porque me parece una frase maravillosa que además me hizo pensar mucho porque dice nada de lo que recordamos es verdad nada de lo que imaginamos es mentira me parece que es casi la esencia de la literatura así que bueno yo querría Clara que bueno que termines cierres como quieras esto y le demos la palabra al público yo le demos la palabra al público directamente además de agradecer a María Ángeles porque a mí yo seguiría hablando del ministro es un lujo echar la conencia una lectura buenísima un lujo en la literatura no sé si queréis hacer alguna pregunta es un buen momento aprovechar Carola por ejemplo como sabía que me iba a caer pues a mí ya sabes que este libro pues he podido leerlo antes y yo sé porque por los dos últimos libros tuyos cuando eran todavía borradores he desarrollado una táctica muy básica que consiste en utilizar el buscador porque lo que ahora es de mis lectoras le paso los libros para ver si se entiende porque soy como un perro de estos como se llaman los beagles que buscan las pistas y entonces yo le doy al buscador para ir viendo por cómo hace el tejido porque claro es un aprendizaje fantástico ver cómo teje las historias y en este caso mi pregunta es porque te lo he oído comentar y me parece que es muy interesante tú cuando planteaste escribir este libro he querido entender que tú ya primero pensaste en la estructura o sea no es que a ti te haya entrado una historia y que luego la hayas adaptado más que la estructura sino que tú empezaste pensando en una estructura ¿verdad? sí yo pensé en cómo hacer algo que tuviera entre cuento y novena entonces empecé con un aire de ópera que es como empieza que es como una ópera y todo el tiempo tiene la sensación de que estás armando una novela pero la novela la arma el lector o sea en ningún momento está contada esa novela yo de eso sí que cortasaría el lector te he pedido a buscar las pistas y armarlo y no lo podéis pedir pero la pregunta personal y aprovechándonos que está ¿cómo definirías esta estructura? o sea ¿cómo? porque la estructura anterior era una espiral era una yo aquí también veo espiral o sea yo aquí veo que hay como una especie de espiral de DNA genético donde se juntan hechos históricos que aparentemente no tendrían porque tener nada que ver sin embargo por ejemplo en eléctricas la madre que es la asesina en realidad que es la loca la que meten los electroshocks la hija que es la descuidada que acaba pues donde los militares ¿no? pero ¿cómo o sea ¿cómo definirías tu estructura? o ¿cómo? no sé muy bien mira hay dos dos formas que me sirven una es un pueblo o sea donde cada pie se encaja y la otra me lo decían una vez yo pensé yo soy una pajarita es un texto que se pliega sobre sí mismo o sea que lo puedes armar y desarmar o sea con el mismo papel puedes hacer distintos juegos además tú dices que el papel tiene memoria claro que tiene memoria o sea que cualquier trazo que hagas va a marcar una historia eso lo estoy jugando todo el tiempo después yo siempre trabajo como si fuera un globo o sea hago algo muy vacío y lo voy inflando lo voy armando lo compongo así ahora no tiene nombre esto es que se yo no tiene nombre yo lo veo con la imagen de un pliego de papel que se pliega y se despliega y que se puede convertir en distintas cosas sí algo más venga algo más fácil mil veces enhorabuena y bueno ya sé la importancia que le das a la estructura a la forma que tiene el híbrido novela cuento pero dentro de todo el trabajo que has dedicado a montar los capítulos para que tengan los repites y aparecen más coherentes para montar el cuento y también salvando el cuento de la peste que ya sé que para ti es fundamental ¿qué cuento te resultó más complicado de escribir de esto de decir me atasco y no consigo avanzar y por qué? el cuento uno de los cuentos más difíciles es este cuento que se llama Nada útil donde hay un niño que está encerrado en un chico que durante la segunda guerra sale corriendo y se esconde se esconde en una casa vacía y se salva en cierta medida porque hace pajaritas de papel era muy difícil porque en ese cuento no pasa nada o sea si uno cuenta acciones más o menos el cuento avanza no es tan difícil pero si no cuentas nada ¿cómo haces para contarlo? entonces es un cuento que se basa en los cambios de luz en el ritmo en subir la tensión y era un cuento de unas 15 páginas al final no dejé me parecía que en 7 porque se me iba se me iba totalmente yo en general no tengo dificultad para escribir la verdad porque tengo muy poco tiempo entonces cuando tengo tiempo es de lo que ya he llegado a una idea de lo que quiero contar entonces no me bloqueo no me bloqueo pero por falta de tiempo básicamente pero ese es el que más te costó ese cuento me costó un montón y me costó resolver el final del libro pero después del pollo que he montado aquí ¿cómo salgo? ¿cómo salgo de esto? y creo que la respuesta es hay que salir de la manera más normal ¿no? es un cuento que habla de la normalidad de cómo toda esa cosa así exagerada termina en lo normal que es al final lo que yo considero verdaderamente válido lo normal es el último cuento para mi gusto es normal pero genial muchas gracias supura no supura no pero supura sí super par supura naturalidad y eso es dificilísimo y dejar con una satisfacción al final de la lectura y lees no sé si te lo estuvieran diciendo a ti misma pero es que es un cuento que no tiene casi trabajo porque es un verano que yo pasé con mi ilegítimo esposo en esa casa en esa casa entonces voy metiendo una historia dentro de lo que estaba viviendo incluso estaba la casa de Cruz cerca y lo sé ver así que tampoco era tan era fácil pero es era tan fácil que yo digo tienes que estar muy mal hecho porque en general todo cuesta tanto que esto me salía tan fácil que no debe estar mal ¿no? y la verdad que no yo creo que funciona bien y es eso es como como estas vidas tan complicadas terminan en algo totalmente normal además que está casi en el presente digamos es el presente es un verano exactamente puedo discrepar a pesar de que no me quiero comentar digo discrepo un poco digamos de lo que dices que no pasa nada en el cuento ese donde este chico se tiene que reflejar y no puede ni siquiera abrir el grifo para que los vecinos no sepan que está y no puede digamos entender la luz y no puede y pasa el tiempo pasa el tiempo no es que no pasa nada pasa el tiempo de una persona que no puede delatarse para salvar su vida entonces claro es un cuento absolutamente hermético y angustiante que yo no vamos yo que soy claustrofóbica casi me muero de angustia porque pensé que haría yo en una situación la maestría digamos del cuento es que efectivamente parece que no pasa nada pero pasa un montón porque él escucha todo lo que pasa en la casa donde si pasan cosas porque en la calle están los nazis cazando gente o sea claro tu sensación de escritora es que tienes que trabajar ese tiempo con una tensión tan enorme que parece que no pasa nada pero pasa la vida pasa la vida me hizo acordar fíjate curioso a una película que a mí me gustó mucho de Román Polanski que es maestro de Samé que es el pianista ¿no? es un poco eso o sea él encuentra comida pero qué comida o sea es una historia que me hizo acordar incluso historias que conozco de cuando aquí terminó la guerra y hubo gente en el pueblo de mi madre que se escondió en un pajar y estuvieron ahí 20 años y un día llegaba una carta a mi casa y decía que ha salido el tío no sé cuál ¿cómo que ha salido? ha salido es decir ha salido y estuvo allí 20 y pico de años metido en un pajar entonces esas historias que tienen esos ecos parece que no pasa nada pero pasa la vida pero a la hora de escribirla no te puede pasar la acción ah no eso no una amiga de mi hija me pasó material sobre la asflexia que esa ella es es escultora es una chica con una vida muy muy difícil que a mí me celeste que me inspiró mucho la verdad es de chiquita tiene un padre adicto y una madre que pide la calle o sea es muy difícil su vida y ella hace unas esculturas de papiroflexia grandes así y ahora se ha casado juntado con un matemático y es una chica muy feliz y si veis el personaje es una mezcla de chico que hace papiroflexia con matemáticas es un homenaje es un homenaje a la gente joven que busca su salida en un mundo como el que estamos viviendo ahora gente que busca su salida a través de la belleza y de lo que le da la gana entonces ese cuento habla estrictamente desaparece hablar de los nazis y lo que está hablando es de la salvación vaya frase bueno yo quiero invitar a Claudio que se acerque y a Raúl porque me parece que Clara ha traído algo muy donativo ahora que te lo hagas le entrega primero vamos a decir que es el Museo del Escritor que es una colección de la cual una parte está expuesta aquí y arriba objetos que pertenecieron a los diferentes escritores de lengua castellana y que pretendemos que tengan alguna historia llamamos objetos afectados y Clara trajo yo he comprendido ahora por qué no te he educado a ningún objeto porque yo es que los objetos son metafísicos son literarios cuando María me empezó a perseguir porque trajeron un objeto yo decía me parece genial porque no tengo un objeto solamente tenía cuentos chinos que hacen así pero era muy literario porque yo me lo compré para ganar un premio que era de mucho dinero el premio por supuesto no lo gané le saqué la fila porque no era alterada y no hubo manera creo que es más adecuado de esto esto es más adecuado esta es una edición de dos puzzles hechos en el mundo uno lo pegamos en la presentación de la muerte hicimos una fiesta tipo años 20 y como el puzzle de estructura del libro hicimos dos puzzles uno lo pusimos en la pared y había que completarlo poniendo una ficha y el otro es el que entrego en este mismo momento nada más muchas gracias de nuevo ahora vamos a compartir un brindis aquí mismo clara firmar el libro si ustedes quieren seguramente ahora van a venir a preguntarse muchas otras cosas afuera cuando rompamos fila muchas gracias muchas gracias